La Palomilla no quiere bailar La rumba se pone buena, la gente está gozando Síguelo ahí, vamos guarachando La Palomilla no invita a bailar Mira mi brother, yo bailo con esa morena Esa es la que está bien buena La Palomilla no invita a bailar Vacílalo, ven Vámonos pa' acá Súbalo pa' acá La Palomilla no invita a bailar De rumba salí con el chino volando Y con el rock estoy sonando La Palomilla no invita a bailar No te quedes allí pegado y sacala a bailar Mira que la Palomilla te pone a gozar La Palomilla no invita a bailar Bailando pasó la vida con tremendo vacilón Mira los besos de mi corazón La Palomilla no invita a bailar Sabroso Dígalo ahí, chino Dígalo ahí, chino Te invita a gozar Dígalo ahí, chino Te invita a gozar Dígalo ahí, chino Te invita a gozar Dígalo ahí, chino Dígalo ahí, chino Te invita a gozar Dígalo ahí, chino Dígalo ahí, chino Te invita a gozar De rumba se vino el chino a bailar Con el bloque cincuenta y tres, vamos a gozar Dígalo ahí, chino Dígalo ahí, chino Te invita a gozar Dígalo ahí, chino Dígalo ahí, chino Dígalo ahí, chino Dígalo ahí, chino